14 años del Estado Plurinacional de Bolivia Gracias amigos, buenos días a todo el territorio nacional en la capital del Estado luego del mensaje del Presidente en esta fecha importante 14 años desde el Estado Plurinacional estamos con el Secretario Político de la Federación de Campesinos, Julián Romero ¿Qué podemos destacar del mensaje que acaba de brindar el Presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora? A ver estimado periodista, un saludo cordial evidentemente acabamos de escuchar el mensaje de nuestro hermano Presidente sobre todas las cosas conscientes el tema de la economía el tema del mensaje de la unidad de todos los bolivianos para seguir con la lucha del Estado Plurinacional que cumplimos hoy 14 años en Bolivia y son pues las grandes transformaciones como hoy en día los bolivianos tenemos todos los bolivianos y bolivianos los mismos derechos la equidad de género, la igualdad de oportunidades el crecimiento económico el desarrollo que hemos avanzado en todos los 14 años la nacionalización, la asamblea constituyente hoy en era de industrialización que hemos entrado a nivel nacional ¿Hay esperanza con el mensaje de que vayamos a seguir mejorando? Así es, claramente ha sido nuestro hermano Presidente que se está abocando desde el gobierno con nuestro plan economía comunitaria que está dando resultados referentes para otros países por ende nosotros como organizaciones sociales nos sentimos con más fuerza con más voluntad, con más niña vamos a decir desde Chuquisaca para Bolivia sobre todas las cosas, trabajar en unidad y seguir adelante porque para eso hemos trabajado en la asamblea de constituyente y hoy en día con orgullo vamos saliendo hacia adelante después del golpe de Estado, después de dos años de la pandemia y hoy en día seguimos avanzando y seguimos dando continuidad a nuestros proyectos a nivel nacional ¿Y eso va a continuar la defensa de la defensa de la defensa? Así es, el proceso de cambio es una lucha conjunta de todos los bolivianos y bolivianas hoy en día vamos a forzar más, con más humildad más bien convocamos a todas aquellas personas que todavía no entienden sumarse a la lucha del proceso de cambio que da beneficios grandes, transformaciones profundas en nuestro Estado plurinacional Esa es la palabra de Julián Romero Secretario Político de la Federación de Campesinos en Chuquisaca destacando el mensaje del presidente de Bolivia Luis Arce Catecora Vuelvo hasta la ciudad de La Paz para la Red Patria Nueva Nelson Campos Sucre Unidos rumbo al Bicentenario